Reacciones bastante frías, por otra parte. También ha hablado y doy a Mendigas, que tal es genial, de los socialistas vascos, pero como la tengo aquí al lado, aprovecho. ¿Qué tal Arracha Aldeón? ¿Qué le ha parecido a usted el anuncio? ¿El anuncio del anuncio? Pues que llega tarde, como siempre, ETA llega tarde, especialmente para las víctimas de ETA. Y yo lo único que espero de esa declaración que piensa hacer ETA en los próximos días es que sea rotunda y clara y anuncie definitivamente la disolución y la desaparición. De nuestras vidas, desde luego, desapareció en octubre del 2011 y eso fue lo más importante. ¿Por qué hablan todos de claridad? ¿Qué es lo que se temen o sospechan? Bueno, porque ETA, en vez de utilizar la palabra disolución, que es lo más sencillo, si tú eres una organización y ya no tienes objeto ni quieres seguir con tu actividad, lo lógico es que utilices la palabra disolución, me disuelvo, ya está. Pero parece que su intención es utilizar otros términos que se han utilizado en otros lugares del mundo que nada tienen que ver con lo que ha ocurrido aquí en Euskadi, que es una actividad terrorista, claro, desmovilización. Y por lo tanto, aquí de lo que se trata es de que nos quede claro a todos nosotros, a los vascos y a la gente que vive en el resto de España, de que ETA definitivamente pone punto y final a su historia delictiva. Y luego hay una cosa que es muy clara, si en el 2011 ETA dejó de matar a cambio de nada, si después dejó las armas a cambio de nada, bueno, ahora también que quede claro que baja la presiana a cambio de nada, que no hay precio político, que le quede claro a todo el mundo que no va a haber un precio político. Pero aunque no sea como precio, si ETA ya no existe, no será el momento de, algo que ustedes han reclamado muchas veces, cambiar de política penitenciaria, de pedirle al gobierno que dé más pasos o de dar algún paso. Pero eso no tiene relación con la disolución de ETA y con el final de ETA. Quiero decir que esto es algo que se tiene que hacer por otras razones, que tienen que ver más con la convivencia en Euskadi y con un final ordenado del terrorismo y con que esas personas que han dedicado su vida a matar, a extorsionar y a amenazar, bueno, estén reinsertadas y no estén orgullosas de su actividad terrorista. Yo eso es lo que pretendo. De hecho, eso es lo que pretendía también la vía en Anclares en tiempos de Zapatero y es lo que buscamos nosotros. No tiene nada que ver con que ETA desaparezca o no, sino con una forma de entender la política penitenciaria. No sé qué es lo que han previsto porque lo van a dar a conocer el lunes, pero le han invitado a usted, le han informado de los pasos que se van a dar. No sé cómo hablan de presencia de partidos políticos, instituciones, etcétera. ¿A ustedes les han invitado? Yo no tengo noticia. ¿Y ustedes lo celebrarán de alguna manera? No. Yo creo que desde el 2011 y con la cotidianidad de la vida ya lo celebro cada día cuando bajo la basura, compro el pan a cualquier hora del día o incluso tengo un perro como puedo tener ahora y salir a pasear y tener rutinas. Esa es mi manera de celebrar lo que es la mejor. Enseguida hablamos de otros temas con Idoia Mendía. Un minuto sobre las siete y media. Seguimos hablando con Idoia Mendía, secretaria general de los Socialistas Vascos. ¿Sigue sin molestarle que su socio, el PNV, en todas las instituciones, pacte los presupuestos con su gran adversario en España, con el Partido Popular, que tiene una política radicalmente opuesta a la suya, a la que proponen ustedes? Hombre, a mí me molestaría que mi partido en Madrid pactara los presupuestos generales del Estado, sobre todo cuando son unos presupuestos que en sanidad y en educación, por poner dos capítulos que afectan fundamentalmente a la igualdad de los ciudadanos españoles, tienen una bajada brutal de puntos. Es decir, hay mucha menos inversión, hay una bajada en la recaudación y en la fiscalidad que impide que haya unos presupuestos que cuadren y que sirvan para generar igualdad y cohesión social entre los españoles. Por lo tanto, yo como socialista estoy tranquila porque mi partido parece que lo tiene muy claro. Pero no les afecta que su socio esté pactando con el Partido Popular, aunque luego, por ejemplo, cuando ese apoyo se devuelven los presupuestos generales en los presupuestos vascos, les pueda cambiar a ustedes los planes y acabé condicionando un poco, virando hacia la derecha el presupuesto. No, pero es que no vira hacia la derecha el presupuesto. Bueno, el impuesto de sociedades, ustedes firmaron un pacto y a la semana prácticamente lo tuvieron que cambiar porque apareció el Partido Popular. Bueno, porque había que acordarlo con otro grupo porque era necesario para aprobar la reforma fiscal. La reforma fiscal no tenemos mayoría, solo PNV y socialistas en los tres territorios. Por lo tanto, en este país estamos obligados a pactar. Nadie puede sacar en solitario nada y por lo tanto nadie puede tener la verdad absoluta sobre ninguna cuestión y lo que se trata es de buscar los objetivos y no fijarse tanto en las herramientas. Y el objetivo de los socialistas es siempre hacer políticas sociales que cohesionen la sociedad y tener recaudación suficiente para seguir manteniendo las políticas públicas en Euskadi de vivienda, como por ejemplo la que ha puesto Iñaki Arriola, el consejero socialista de vivienda, en pista para ayudar a los jóvenes a que puedan emanciparse y puedan tener esa ayuda al alquiler. A mí me parece que es una demanda enorme por parte de la juventud vasca y me parece que los presupuestos en Euskadi siempre se pactan entre los dos socios de gobierno, lógicamente, siempre que no se trastoquen las líneas fundamentales que están en el programa de gobierno y los objetivos que buscamos ambos partidos, bienvenido sea quien quiera apoyar y mejorar esos presupuestos. Lógicamente al PNV no le importa lo que pase en el conjunto de España y ellos sabrán cómo explican su apoyo a los presupuestos de Rajoy. En cualquier caso no es mi cometido ni mi negociado, mi negociado es el Partido Socialista y yo creo y comparto con Pedro Sánchez que no podemos apoyar estos presupuestos. Con el auge de Ciudadanos en las encuestas en toda España, con cómo le está marcando el paso al Partido Popular, ¿es buen momento para hincarle el diente al nuevo estatuto, a la actualización del estatuto o habría que ir despacito, despacito para ver qué va pasando? Porque la coyuntura no es la mejor. Independientemente de la coyuntura que haya en España, quien tenga la mayoría o no y quien gobierne, si tú lo que buscas es hacer una reforma del estatuto que tenemos ahora mismo los vascos para mejorar nuestra organización interna, para modernizar el estatuto que tenemos y nuestro autogobierno y también para blindar los derechos que hemos conquistado los vascos, perfectamente se puede hacer. Otra cosa es que algunos grupos pretendan salirse de la legalidad vigente y por lo tanto entonces sí, entonces sí que tienes dificultades, pero con esta mayoría actual, con cualquier mayoría futura, porque nosotros no vamos a estar en ningún acuerdo que exceda de la legalidad y sobre todo que lleve a la confrontación entre vascos. El día 2 de mayo la ponencia de autogobierno se ha citado para empezar ya a redactar ese nuevo texto. Van a empezar por el preámbulo. ¿Es ahí donde se pueden permitir más alegrías, más manga ancha? ¿Podrían incluso ustedes hacer, no la vista gorda, pero permitir ciertas alegrías en la redacción en la que se recoja el derecho a decidir, pero luego en el articulado ajustarse perfectamente la ley? A mí lo que me da mucha alegría es que todos los grupos que ninguno había propuesto hacerle un preámbulo al Estatuto de Guernica, que ahora mismo el que tenemos no lo tiene, lo hayan aceptado y ahora estén entusiastas por hincarle el diente a un preámbulo que tenemos que acordar. No tenemos que entrar a redactarlo, solo tenemos que tratar de centrar un poco los contenidos que tiene que tener ese preámbulo, que la propuesta de redacción ya nos la harán los expertos cuando los nombremos. No, a ver, las cosas que no pueden ser, no pueden ser ni en el preámbulo ni en el articulado. Pero no es lo mismo un preámbulo que un articulado. En el preámbulo se puede decir, se puede hacer más literatura, incluso expresar más deseos, aunque luego en el articulado no se concreten. Pero el preámbulo siempre sirve en caso de duda para interpretar el articulado. Por lo tanto, todo tiene su importancia en una ley y sobre todo en una ley que es la constitución de los vascos. Entonces, bueno, pues ahí... A ver, es importante, yo creo que lo que nosotros proponemos, por ejemplo, de que se refleje también en el preámbulo nuestra historia reciente que nos ha marcado tanto y que hace que seamos una sociedad también en cuanto a valores, en cuanto a encarar el futuro sobre fundamentos éticos, pues también es importante hablar de lo que hemos sufrido con el terrorismo en estos años. En fin, bueno, yo creo que va a ser interesante el debate en cualquier caso. Han empezado ya los preparativos para las municipales y forales, han encargado la redacción del programa electoral a Begoña Gil y Alfredo Retortillo. ¿Algún objetivo, instrucción, les han dado libertad plena? Sí, bueno, tienen libertad absoluta para tratar de redactar esas bases, ese marco de programa electoral con el ánimo sobre todo de que nuestros candidatos a los ayuntamientos, a juntas generales, bueno, tengan una base común, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que somos tres territorios, pero que somos un país, ¿no? Entonces, tiene que haber, bueno, una coherencia dentro de las peculiaridades, lógicamente, que tenemos en cada territorio histórico. ¿Con las listas cuando empezarán, después del verano? Sí, eso va para más adelante. Lo digo porque en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Vitoria, supongo, yo creo que Peugeot López de Munayna ha dicho que se va, que lo deja en junio del año que viene, razones de edad, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que estar ya buscando candidatos. ¿Están buscando ya candidato? ¿Lo tienen pensado? ¿Está dentro del ayuntamiento? No estoy yo en ese asunto. Eso compete más a las organizaciones territoriales. Entiendo que en la ejecutiva de Álava estarán pensando. Cristina González seguro que está pensando en lo mejor para los vitorianos. Pero, como sabes, también en el Partido Socialista tenemos primarias. O sea, que quiero decir que cualquier compañero o compañera que se considere con ganas y que tiene un proyecto interesante que ofertar, puede presentarse a las elecciones primarias. Le quería preguntar por las pensiones también para terminar. Nos queda minuto y medio. Pero, ustedes, una de las razones que han comentado desde Madrid, también a Cristina se lo he escuchado, para oponerse a los presupuestos generales del Estado es porque perpetúan unas pensiones ridículas. Pero aquí los pensionistas están interpelándoles también a ustedes como parte del Gobierno Vasco, de las diputaciones de ayuntamientos, para que hagan algo. ¿Van a hacer algo? ¿Pueden hacer algo desde aquí para ayudar a los pensionistas? Bueno, ya estamos haciendo algo, ¿no? Quiero decir que en Euskadi se complementan aquellas pensiones que son mínimas hasta el umbral de la renta de garantía de ingresos. A mí lo que me preocupa, como ciudadana también, es que garanticemos el sistema público de pensiones. Porque, al final, lo que haga un Gobierno autonómico es meramente coyuntural y nunca va a ser suficiente. Y aquí de lo que se trata es de establecer en el Pacto de Toledo las medidas necesarias y suficientes para garantizar unas pensiones dignas ahora y, sobre todo, para garantizar unas pensiones dignas a las siguientes generaciones, porque, al final, esto es un pacto intergeneracional. Y eso es lo que le corresponde al Gobierno de Rajoy. Él se niega a garantizar, además, la subida del IPC y eso es algo mínimo que debiera de estar ya incluido. Se nos acaba el tiempo, como siempre. Eso es lo que tiene este informativo, que es muy breve. Y doy a Mendía, Secretaría General de los Socialistas Vascos. Gracias por asomarse a esta ventana, Euskadi. Gracias a ti, Eva. Hasta otro día. La Ventana Euskadi. Eva Domaica.